Es sagrado para mí, como dije, es sagrado Lo bueno que tienes para subir un montón de TikTok, a ver por cuánto tiempo Te diste el gusto grabando TikTok Cuando nos quedábamos viendo a la Yosel, y le dije, no tiene nada más que hacer Delicioso arroz, seguro que delicioso Vaya, como usted, como todo Usted lo dijo, arroz cantonés con camarones Gracias, eso, yo Estaba durmiendo ahí en el aeropuerto, fíjese que acá como 10 minutos Qué chiquito mire el arroz que ponen ahora Como cada 10 minutos le encendía un ventilador calientito Ah, ponían aire Ponían aire de ese No, pero es que son ricos No, es puro camarón Ah, si vas a pedir, pedir ya porque cuando llegamos aquí Arroz con camarones Por favor, no me vaya a estar diciendo Eh, qué montón de miel, porque yo ya dije Todavía se va a comer nadie Y termina el pedido Pues la Esto y más Bueno, entonces, ahora sí toca Sí, ahí viene ya Ahora sí nos toca agradecerle a Edgar Ángel y a Katy A Katy, a Katy, a Katy, a Katy A Katy, a Katy, a Katy, muchas gracias Muchas gracias Ya que no puedes Porque, sí, la verdad es que Agarre, ese es de camarón Agarre Voy a querer un arroz de estos, pero un mixto ¿Listo? Para llevar Para llevar Sí, para llevar Ah, sí, sí, sí Después de la gran comida del barco de ayer Venimos aquí a... Para Jocelyn Venimos aquí a El Salvador A darnos una gran comida de chinito Con razón, ayer me tapé la gran comida que me pegué acá, mamá Pero puros mariscos, eh Ya no quiero ver camarones Esa huechile me gustó Hola, disculpe Hola, a veces Ah, va a ver Disculpe, Jocelyn No, que dice que ya no quiere ver camarones Es cierto, pero ni modo, si toca Sí, el camarón Ni modo, vieja Me va a ver durante toda la semana, desgraciadamente Ah, ok, gracias Bueno, entonces, gracias Edgar Ángel y gracias Katy Gracias, gracias a usted Nos vamos a dar esta comida para culminar el viaje Ahora sí Podemos decir Ya estamos en nuestro país Estamos en El Salvador ¿Verdad que se siente feliz? Gracias Yo me sentí triste por Normita Siempre le ha sido recordando Desde mi hoy le escribí un mensaje Y ya nos envié Pero ya se lo voy a enviar Ya le envié un mensaje Yo le envié un mensaje Yo le envié un mensaje Yo le envié un mensaje ¿Por qué el mensaje? ¿Por qué el mensaje? Yo le envié un mensaje Y no se lo mandó ¿Por qué el mensaje? ¿Por qué el mensaje? ¿Por qué le escribió el mensaje? No lo mandó Chúpele, chúpele Se me fue una semilla Por la nariz A mí también Mire, ve Es que si le escribió Está rico Pero me da lástima por ello Las cuatro Y mire esos lazos que me ve ¿Ve? Va a tenerlo Qué raro habla Una semillita Cuando la garganta se le cierra Una semilla le puede afectar tanto a uno Hasta la hablada ¿Usted sabe cómo la escuché De bicha de 14 años? ¿Bicha o bicha? Bicha Bicha Bueno, entonces ahora sí estamos en El Salvador Gracias a Dios Sanos y salvos Otro viaje más Que fue un éxito A pesar que era pocos días A pesar que fue mi primera vez Y que no íbamos a hacer tantos videos Pero al final Grabamos bastante videos Así que Ajá, como un viaje oficial previamente Ahora la pregunta será ¿Cuál será el siguiente destino? ¿Será Panamá en busca del S23? Ya veremos No, está acá 600 dólares Los vuelos No 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 Gracias No 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 A dónde No 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 Pero ¿Qué misión? Porque para turísticamente No creo que sea tan buena La India Déle las dos grupos Yo me encanto de equipar las dos gopros de una cámara y que ve eso. A la india más que todo van misioneros, gente a ayudar, humanitaria. Es que hija, la india es otro mundo. Sabía que la mayoría de gente del mundo está concentrada en la india y en china. Están demasiada pobladas, demasiada pobreza. Por ejemplo, irse a meter a la capital Dalji, creo que se llama a la india. Basurero, gente pobre, desnutrida. Es lástima, ahí da más lástima. Pero no a Dubai, a Dubai tal vez. Ahí sí. Yo que dijo que Dubai para turismo es caro. Pero para turismo... Es lo mismo, papá, es caro. Imagínense, el solazo es el mejor. ¿Cómo dijo aquel? Dije que allá la chancla se derrite en el sol. Imagínense. Pobre Jopso. Donde sí quiero ir es a Israel. A Israel sí quiero ir. A conocer más de los hermanos de la comida. Pero la historia de Jesús y todo. Arroz, ¿eh? O chaomín. Arroz mixto y arroz. No es un chaomín también besito. ¿También chaomín? Digo yo, pues. Un arroz y un chaomín. Digo yo, pues. Es que hay un comida. Es que se tiene que acompañar con algo el arroz, ¿no? Es la pura arroz. Ah, pues también un chaomín. Chaomín mixto y arroz cada vez mixto. Ajá. Con gusto. Ajá, mixto, mixto. Ajá, mixto, mixto. Ay, ay, ay. Pero es que a mi abuela le gusta, pero del otro, el chino también. ¿El cual? El otro, el... China. Ajá. No, pero este es mejor que China Walk mil veces. Sí, mi abuela nunca lo ha probado. Ah, pero le va a gustar, obviamente. No lo ha probado. Ay, voy a pensar en la soraya ahorita yo, hombre. Ay, yo. Yo le dije, calma, que le iba a agarrar su camioneta y le iba a ir al tren del aeropuerto. No hay problema, va. No, está bien. ¿Ya está? Ya se ve. Ya se ve que después pagaba. Obvio. No es el gratio volado. Ya me arrepentí. Me arrepentí. Ya me arrepentí de eso. Obvio. Porque este es el culpe. Ay, no, no hay tiempo para arrepentirse, hija. No. Ya no hay tiempo. Y que así me lo va a tomar, no he dicho eso. No. Solo que me arrepentí de la combinación. Te digo yo que ya quería comer chino. Ya comí. Mucho chino. ¿Cómo se llama eso? Chainamo. Chainamo. Ahora que ya te lo tienes adentro, hija, no hay tiempo para arrepentirse. Y que de la roja no me arrepentí. No, por eso te digo. Con esto me he llenado, fíjese. Si no agarré tanto. Porque es un montón de grado. Ya mire, no ha comido nada. Ahora, por desprecio de Edgar Ángel Lejín. No, Camar. No, Camar. Es que nomás decirle muchas gracias y que lo aprovechen, Camar. Pero yo no... No, pero que sea probar, sapito. Si tampoco es feo. Es que el olor no me ha ganado. Vos dale, sapito, probarlo. Echale chilito, con eso se le entra ya con ganas. Sí. Ay. Ya más a ver. Mira que vas a empezar a hacer ejercicio. Necesitas energía. Sí, pero... Proteína. Proteína, pollo, carne, mercados. Un poco para libres de pollo. Sapo, si a las 5 hacemos ejercicio, a las 5 vas a llegar. A las 5. Mario, si a las 5 hacemos ejercicio, a las 5 vas a llegar. ¿Qué tal vez? Paúl, a las 5 de la mañana. Oye, tiene que ver paúl. ¿También? A las 9. ¿Le crea paúl de usted eso? Sí. Ah, bueno. Vaya, por el primer día lo va a demostrar. Lo demostró una vez. ¿Cuál? Porque una vez se propuso que iba a rebajar y bajó muchísimo. Ah, pero bajó sin ejercicio. Pero bajó. Pero aquí es hacer ejercicio. Pero ahora va a bajar más rápido porque va a hacer ejercicio y dieta también. Cierto. Así le ayuda a tu cuerpo hasta darle un poco más de resistencia. Con esta calorcita va a dar. Para la carrera tiene que estar. No, sí. Para la carrera. Pero si a mí era bien diferente a paúl cuando vino delgadito. Ahora que está así redondito otra vez. Julio le ha metido con todo y me mandó una foto ahora. Ahora. De ayer para hoy bajó 3 libras. Sin camisa. No, una foto. ¿Cuánto pesaba? 177 está pesando. Julio. 177. Ya. Ya. Ya bajó más de estos 4 días. 194 era más. 96. 96. Casi las 200 dijo él y por pena no decía. Yo subí 40 libras. Es la última vez que vine. Ya. Desde la última vez para hoy 40 libras más. Es verdad. Es que si él le nota hasta la cara bien redondita. Sí. Y esa vez o sea bien delgada. Me dijo que a Ana ya le decía motivación para rebajar. Yo ya la vida apoyado. No, a la venta sí. Y ahora creo que ya no. No, ya no hablamos prácticamente. La chiclín tal vez. O la Dalí. No sabemos la Dalí. La Dalí. La Dalí. Ya que mencionó la Dalí y que Julio ha mandado fotos del peso. ¿Cómo habla Dalí? Ya no ha hecho rienta. Ni idea. Ya bicho. Ya. Ya armando ese cargado yo. El ejercicio. El ejercicio lleva también por vos. ¿Cómo que no? No, pero él te lleva. No sé una lima que no. ¿Qué ejercicio? No sé. O sea, vos diablo. Pero es que vos me admira que seas tan aragán para el ejercicio, cuando vos estas acostumbrado a la actividad física. Es que es una cosa seguir la pelota y otra con el ejercicio. Porque si. Te ponían entrenamientos, si o no. Entrenamientos también tenías que correr. Nada más aquí. De poniendo un adjetivo. Buena. dale pues papá vaya tener en la cancha tener la grama con este objetivo poner de conos y entrenado solo cuando el día de hoy y hasta los cuadritos tenía formado ya vaya para allá no todo el mismo diablo que nadie sepa en todos los dios y para guay no la mona se decepciona a oídos papá con razón que quedó con el tío la mona No, 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 de verdad, me aflijo, por eso yo esta semana voy a hacer ejercicio. Esta semana. ¿Para qué sirve la cebolla? ¿Para qué sirve? Sirve para como está la náyela brinda. ¿Cómo? Aquí lo que vino. ¿A la pierna? ¿Sí ves? Dijo, y sí, me voy a dar un montón y un poquito de arroz, de arroz nomás y ya todo. Ajá. Pero comí bastante, eso para mí es mucho. Bueno, entonces viajero, hasta el próximo viaje, a ver a dónde, adiós. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo viaje. Gracias. Gracias, Norma, gracias a todos los que estuvieron por allá, con la comadre y todos los que nos vieron con nosotros. Un saludo a la comadre. Gracias, gracias, gracias. Gracias a la comadre, va a ser contigo, comadre.